A pesar de que reconoció que la actual administración gubernamental incurrió en diversos actos de corrupción, la fracción parlamentaria electa del Partido de la Revolución Democrática descartó que tenga planeado interponer denuncias por peculado o malversación de recursos en contra del actual gobernador de Oaxaca, Gavino Cue Montiagudo, así como en contra de funcionarios o exfuncionarios cercanos a él, como el extitular de los servicios de salud Germán Tenorio Vasconcelos. Encabezados por Carol Antonio Altamirano, los ocho diputados del Sol Azteca que entrarán en funciones el próximo 13 de noviembre, presentaron su agenda legislativa, conformada por 12 propuestas que intentarán ser subidas al Pleno. Dentro de estas iniciativas se encuentra el impulso al sistema estatal anticorrupción, cuyo objetivo será castigar administrativa y penalmente a los funcionarios que incurran en actos de corrupción. Que quede muy claro, con el objetivo claro de que todo aquel que se robe dinero del pueblo, que se robe un peso del pueblo, que se vaya a la cárcel, pero también que regrese el dinero, que pueda resarcir el daño. No solamente es cárcel, es resarcir el daño. Ese es el sistema que tenemos que construir. Sin embargo, al ser consultados sobre las medidas que adoptarán ante las acusaciones de desvío de fondos hechas en contra del gobierno saliente, indicaron que ello apenas será analizado. Este martes, los legisladores perredistas acudieron a la Cámara de Diputados a realizar su registro como integrantes de la 63 legislatura. Necesitamos que se siga un procedimiento. Al momento de analizar la glosa es la primera oportunidad para fijar nuestra postura, primero. Segundo, segundo, necesitamos ver los elementos que se tienen para poder proceder en cualquier caso. Aquí, ya lo dijimos, no importa la jerarquía, pero nosotros tenemos que limitarnos a la función legislativa. En el momento de que revisemos la glosa, en el momento de que tengamos las pruebas necesarias, ahí valoraremos qué denuncias hay que entreponer. Mire, yo entiendo, no entiendo y creo que estamos todos de acuerdo en el balance que se ha hecho. Pero para proceder, ya de manera clara en materia penal, se requieren de elementos. Entonces, en el momento que lo tengamos, con mucho gusto. Ahorita no lo tenemos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.